Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero Yo soy Guillermo Segura Y el día de hoy quiero platicarles de una serie de 7 páginas Con las cuales tengo trabajando ya unos 2 o 3 años más o menos Hasta la fecha no he tenido ningún problema con estas páginas Y vamos a poder ganar en ellas completamente gratis Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash y Dogecoin Lo interesante es que si no nos interesa alguna de estas monedas Vamos a poder juntar todos esos saldos en una sola moneda de una forma muy sencilla Ya que tienen su propia micro billetera donde podemos hacer estas transacciones Si todavía no las conoces el día de hoy te voy a presentar a las hermanas Moon Estas páginas son una serie de faucets ¿Qué son las faucets? Bueno es una página como la que estás viendo ahora en tu pantalla Donde puedes estar regresando cada cierto tiempo y hacer un reclamo de alguna moneda Como te digo vamos a tener varias opciones para reclamar Todas estas páginas envían de forma automática los pagos hacia su propia micro billetera Que se llama Coinpot Y desde Coinpot vamos a poder juntar todos los saldos en uno solo Por ejemplo yo gané ya en estas páginas Sabes que gané Bitcoin Cash, gané Litecoin, gané Dash Pero a mi solo me interesa el Bitcoin Bueno pues dentro de esta página vamos a poder convertir todas esas monedas a una sola Y poder hacer los retiros Además Coinpot cuenta con su propio token que se llama Coinpot Token precisamente Y cada vez que nosotros hacemos un reclamo en estas faucets Nos están regalando Además de la cantidad que nos indican en criptomoneda Por ejemplo en este caso además de reclamar 1517 litoshis Estaría ganando también 3 Coinpot Tokens Mismos que puedo intercambiar después por la moneda que yo quiera Así que el procedimiento para poder registrarnos en estas faucets va a ser muy sencillo Paso número 1 Deberás dirigirte hacia el enlace que está en la descripción del video de Coinpot Crearte una cartera de esta micro wallet Y una vez que tengas ya el acceso a tu cartera de Coinpot Ahora si vas a dirigirte a los enlaces que están en la descripción Y vas a crearte una cuenta en cada una de estas faucets Que ya verás ahora que el funcionamiento es muy sencillo Cuando pinches el enlace que está en la descripción Te va a llevar a una página como la que estás viendo ahora en tu pantalla Y solamente debes de introducir tu correo electrónico en esta casilla Recuerda debe ser el mismo correo con el que te has creado tu cuenta de Coinpot Una vez que ya esté registrado en todas estas faucets Lo que vamos a hacer es regresar cada 5 minutos Y estar reclamando fracciones de Bitcoin Me voy a dirigir en este momento hacia Bitfunk Que es una de las faucets que nos pagan en Bitcoin Y observa por favor lo que dice aquí Transacciones recientes Aquí es donde vamos a poder observar las ganancias que nos están dando Por los reclamos que hacemos en las faucets Voy a regresar entonces hacia Bitfunk Hago el reclamo Para reclamar solamente hace falta presionar el botón que dice Climb Now Y lo que me gusta de estas faucets Es que todas tienen la opción de elegir que tipo de captcha queremos solucionar A mi me gusta más este de Solve Media Porque me parece menos fastidioso que el de ReCaptcha Simplemente presionas ese botón que está debajo del captcha Y puedes así cambiar el captcha que quieres solucionar Una vez resuelto el captcha presionamos donde dice Claim Esperamos a que nos sea asignada nuestra recompensa Y podemos ahora si cerrar esta página Regresar hacia Coinpot Y verificar si nos han sido sumados los satoshis correspondientes Voy a refrescar la página Y en efecto aquí puedes ver que ya tengo los 33 satoshis que me fueron asignados por parte de Bitfunk Lo mismo hay que hacer con cada una de estas páginas En todas podemos regresar cada 5 minutos Excepto en Bonus Bitcoin en donde podemos regresar cada 15 minutos Voy a reclamar ahora en esta faucet de Dogecoin Y el procedimiento es exactamente igual Presionamos donde dice Claim Resolvemos el captcha Una vez resuelto presionamos en Submit Y listo Automáticamente aquí nos dicen lo que tenemos acumulado En este momento ya se ha quedado en cero Porque han enviado directo a mi cuenta de Coinpot la recompensa Vamos a revisarlo Nuevamente regresamos hacia Coinpot Y vamos a la sección que dice Dogecoin Eso lo podemos encontrar en el menú lateral de la izquierda Donde podemos ver con detalle cada uno de los balances que tenemos Vamos a revisar si ya me asignaron la recompensa de Dogecoin Que acabo de reclamar Y efectivamente aquí puedes ver que me dieron 0.61 Doges Por el reclamo que acabo de realizar Una característica muy interesante de estas faucets Que casi olvidaba mencionarles Es justo lo que estamos viendo ahora Eso que dice 0.27 es la recompensa que me han dado La siguiente casilla es un bono de lealtad Que va aumentando todos los días Comenzamos en el día 0 con un 0% Al siguiente día tendremos un 1% Al siguiente día un 2, un 3 Así hasta llegar a un máximo de un 100% Lo que quiere decir que en el día 100 Si somos constantes Estaremos ganando el doble De lo que estamos ganando ahora El siguiente bono te lo dan por los referidos que tienes Y después un bono misterioso Que es un bono que sale al azar Ahora vamos a ver como es que podemos intercambiar las monedas Ya te decía yo sabes que es que a mi no me interesa el Dogecoin Yo quiero cambiar todo por Bitcoin Que es lo que creo que tiene más valor Vas a venir al menú lateral de la izquierda Y vas a elegir la moneda que quieres cambiar Ya estoy aquí en el panel de Dogecoin Y voy a cambiar estos doges de una buena vez por Bitcoin Para poder intercambiar las monedas presionamos donde dice convert Dogecoin a O convert Dogecoin to Presionamos aquí Y desde esta sección lo único que tenemos que hacer es elegir en esta casilla Por qué moneda queremos intercambiar nuestros doges Yo quiero cambiarla por Bitcoin Que aunque aquí dice Bitcoin Core Se refiere a el Bitcoin Al BTC que todos conocemos Entonces elegimos ahí el Bitcoin Aquí a la derecha nos dicen cuál es la tasa de cambio Y si estamos de acuerdo Vamos a elegir entonces aquí abajo Cuántos doges queremos cambiar Por ejemplo yo tengo 1623 doges Si yo quiero cambiar solamente 100 doges Bueno pues solamente cambio 100 doges Y me dicen aquí la cantidad en Satoshis Que estaría recibiendo Si quiero cambiar el total de mis doges Solamente hace falta presionar el botón que dice Maxim Y aquí está lo que yo estaría recibiendo en Bitcoin Solamente ponemos abajo nuestra contraseña Y posteriormente presionamos el botón que dice Convertir Confirmamos la conversión Y listo Automáticamente han sido descontados los doges de mi balance Y ha sido sumado el Bitcoin correspondiente a la cartera de Bitcoin El procedimiento para hacer estos cambios Puedes ver que es sumamente sencillo Ahora voy a intercambiar el Bitcoin Cash que tengo También por Bitcoin para poder retirarlo todo de una vez Y mostrarte la prueba de pago de esta web Nuevamente el procedimiento es muy sencillo Presionamos el botón que dice Convert Bitcoin O convert la moneda que estés intercambiando Elegimos por qué moneda queremos cambiar Yo voy a cambiar nuevamente los Bitcoin Cash por Bitcoin Maxim Y ahora vamos a introducir nuestra contraseña Confirmamos la conversión Y listo Han sido añadidos los Satoshis correspondientes a mi balance Ya he concluido de hacer todos los intercambios Incluso ya solicité el retiro Lamentablemente esa parte no se grabó Pero te explico rápidamente cómo se hace el retiro Ya verás que es de lo más simple Para poder retirar te vas a dirigir a la cartera correspondiente Ya sea que tengas tus fondos en Litecoin, Bitcoin o Dogecoin Bueno pues vas a tu cartera y vas a presionar el botón que dice Weekdraw Aquí te van a decir cuánto es lo mínimo que puedes retirar En el caso de Bitcoin lo mínimo son 10.000 Satoshis En el caso de Litecoin son 200.000 fracciones de Litecoin En el caso de Dogecoin puedes retirar desde 50 Doges En el caso de Bitcoin Cash también puedes retirar desde 10.000 Satoshis Y en el caso de Dash desde 200.000 Satoshis En ningún caso tiene comisión el retiro Así que te va a llegar 5 comisiones directo a tu cartera Para poder retirar aquí vas a poner la cartera A donde quieres que lleguen los pagos Paga hacia cualquier cartera No te preocupes puedes enviarlo hacia Coinbase Uphall, Shapo, Bitso Bueno cualquier billetera sin ninguna restricción Va a llegar el dinero a tu cartera Aquí abajo vamos a elegir la cantidad que queremos retirar Si quieres retirar todo presionas el botón de Maxim Vamos a colocar nuestra contraseña Resolvemos el captcha y presionamos el botón de Weekdraw Y dice que nos han enviado un correo electrónico para verificar que efectivamente somos nosotros Quien ha solicitado este retiro Vamos a nuestro correo, presionamos el enlace que nos han proporcionado Y listo, máximo en 48 horas deberemos de tener los fondos en la cartera que nosotros hemos indicado Como puedes ver el funcionamiento es muy sencillo Pero antes de terminar el video quiero que por favor eches un vistazo a otras secciones muy interesantes dentro de la cartera Coinpot Y eso es la sección Lotería En esta sección vamos a poder comprar algunos billetes precisamente de lotería Para participar en la rifa de los tokens que nos mencionan aquí arriba Dice que cada hora se está haciendo esta rifa, este sorteo Y podemos entrar al sorteo comprando algunos tickets con los tokens que nos hemos ganado Si tú quieres comprar algún ticket simplemente presionas el botón que dice Buy Ticket Automáticamente has comprado el ticket Y al finalizar esta hora se hace el sorteo Donde este es el premio que se reparte en 50% para el primer lugar Y 50% para otros ganadores Tiene también la opción de multiplicar nuestros tokens Vamos a presionar ahí Sinceramente estas dos opciones Tanto el de la lotería como el de multiplicar No les recomiendo mucho porque existe un gran riesgo de que perdamos nuestros tokens Pero hay personas que son muy hábiles con este tipo de sistemas Y pueden sacarle algún provecho Entonces aquí lo que hacemos es elegir Queremos al número mayor, al número menor Y una vez hecho eso vamos a elegir cuánto queremos apostar He ganado en este momento dos tokens Sin embargo como te digo no recomiendo mucho estas opciones Porque existe un gran riesgo de perder lo que ya hemos ganado En este momento son las 12.21 de la tarde del viernes 18 de enero del 2019 Así que vamos a ver cuánto tiempo tarda en llegar el pago hacia mi cuenta de Exodus Es sábado 19 de enero del 2018 Son las 3.20 de la tarde Y ya ha llegado mi pago a mi cuenta de Exodus De hecho llegó desde hace más o menos unas 7 horas Aquí podemos ver la fecha y la hora en que llegó Aquí está también el monto en Satoshis que he recibido por parte de Coinpot Si presiono el botón de el ID transacción me lleva directo hacia la blockchain Donde podemos encontrar la transacción Aquí está la dirección a donde me ha llegado Y la cantidad que he recibido directo en la blockchain Así que comprobamos que Coinpot está pagando sin ningún problema Sigue siendo confiable como desde hace años Y sin duda estas 7 Fawcett son las mejores y más rentables que hay en la actualidad Como siempre si tienes cualquier duda por favor déjala en la caja de comentarios Que con gusto le estaré respondiendo a la brevedad posible Si no estás suscrito a mi canal Suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por internet Mucha suerte y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!